Va a estar con nosotros, tremendo actor chileno, que pone el nombre nuestro afuera. Y estupendo la maga y dice, yo ya me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Estamos en las mujeres revolucionadas hoy día, esta mañana. No, la entrevista la voy a hacer yo, así que voy a mantenerse. Él es el actor de Elite, la serie de la serie. No te pongas el oso dardo fuera. No, no, si cada quien hay con los chiles. Un chileno que triunfa en el extranjero, lo vamos a tener aquí en exclusiva. Exactamente, y que viene ahora porque está promocionando una nueva película. Así que le vamos a conocer detalles con Jorge López a continuación acá en el Buenos Días a todos. Pero ahora estamos hablando del régimen de visitas, como se conoce habitualmente esta... ¡Ándate, cabrín! ¡Ay, qué oles cosa! Como decía la abuelita, alegría, alegría. Bueno, entonces, por eso, lo que nosotros queríamos plantearle era que... Gracias. Espérate, terminemos de limpiar, si no te vas a concentrar, ¿para qué? ¿Para qué hacer la maga? Pero estamos hablando de la sección del movimiento. No, espera, yo puedo aprovechar de mostrar una enlaza. Ah, como que no pasó nada. Yo puedo aprovechar de mostrar este disimulo. Fomentábamos ayer con la Mari y hoy que este es uno de los animadores más mateos de la televisión chilena. ¡Ah, no te amo! Miren, por favor, los apuntes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Todos los apuntes. Yo te he hecho una cosa. Fuentes Silva es el compañero, además de que es gran amigo, lo adoro, el compañero más mateo que he tenido. No se lo trae el computador. ¿Qué son estos escritos? Son mis apuntes por la situación de... Que tengo un cuaderno, porque uno no sabe de todo, entonces hay que estudiar. Me encanta. ¿A qué hora vas a hacer esto a mí? Mira, miren. En la tarde, en la noche. Y quedaste como piola, así como que no sientes nada. ¿Pero se mueve solo? ¿Se mueve solo? ¿Con qué se cae? En la cara de la Mari. ¿Con qué lo voto? A ver, vamos de nuevo. Lento. Con el dedo garabatero. Mi cara de ver el iPad mojado. Bueno, pero al iPad no le puso nada. Ponemos los diarios para secar. Me van a quitar el régimen de visitas del iPad. Probablemente el producto de lo que acaba de pasar. Ahora voy poniéndolo en serio. Ya, sacas imagen, hombre. Ya. No, la cara de la Mari. No, la cara de la Mari. Tenemos una buena noticia. Tenemos una buena noticia. ¿Sobrevivió? Mira la cara de la Mari. A ver, a ver, a ver. Ahí. Te faltó el... Te mandaste la media embarca. Te faltó el CTM, ¿no? Te faltó el CTM, ¿no? Te has despejado cabeza. Es como cuando llegas a la cuenta del restaurante. Mari, llegó la cuenta. Bueno, bueno. Mari, ahí está el rating. Oh, ya. Volvió, volvió. Volvió la vida. No murió, no murió. Oye, Maquita, vamos a seguir al tiro contigo. Bueno. Gracias.